¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! Genial. ¡Uh! Beauty Warrior Lady. Nice. Me la jugué. Porque eso bien pudo haber sido un... Sakuretsu y pues... El juego me recompensó por jugármela. No mucho al parecer, pero pues... Mejor que nada. Ok. Se lo pudo haber servido mucho mejor, pero pues... Bueno. Jeje. ¡Kara de pájaro! ¡Kara de volo! ¡Eh! ¡Kara de volo! ¡Uh! Me tiramos Injection Fairy Lily, otra de las Guayfus clásicas. Voy a utilizar Tribute to the Doomed, tirando en Level 5, adiós con Gamer Elf, y listo. Apenas fue el segundo turno, God damn it! No puedo hacer mucho más, me imagino que a estas alturas ya está empezando a poner para Monster Polls, es justamente lo que había puesto. No estoy seguro de que hay un Sakuretsu ahí, tal vez una de las estupideces de Magos nivel 4. Algún Sakuretsu por ahí, most likely. Ah, yo also got a Harpy Lady. I don't give a shit. Voy a tocar con Harpy's brother primero. Magic Cylinder, alright. Harpy Lady 1. Yes. Uh, 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 uh. Ahora que tanto me ele me tuve, así que ahora voy a ir directo al cementerio. Un zombie. Uh, Dark Eradicator Warlock. El mismo se fue al cementerio. Genial. Uh. Estoy esperando que sea un monstruo que requiera, o que tenga efecto flip. Para que el efecto de Harpy Lady 2 entre en acción. Ah, veamos. Ah. Ay, que buen madrador. Bueno, no me detengo un buen madrador, o sea, que tan bueno que digamos. Mm-hmm. Cabeza de pollo. Y terminamos con Harpy Lady 1. Porque de las tres es la más waifu de todas. Uh. Dark Legion of Chaos. Eso también me sienta bastante bien. No fue tan complicado, eh. Con toda la espada de luz reveladora que me metió. Y ese fue un duelo de cinco minutos. Ah, acá. A ver. El primero, obviamente. Wow, mira nada más. Regeki Break. Kasejin. Y... Commander Burrill en la misma mano. Me gusta. I like it. Claro, no nada más porque me haya salido esa mano. Significa que voy a gastarme Regeki Break a la primera. En cuanto tenga la oportunidad. Voy a... Voy a utilizarlo hasta que número uno sea completamente necesario. Número dos ya realmente me importa porque estoy tan cerca de ganar. Que pues, vale madre. Esa carta boca abajo es la excusa perfecta. Kasejin. El sarcófago mágico. Bueno. Yes. Arm Dragon level 1. Level 5. Y luego... Immetra Burial. Eh... Kasejin. Y... Nope. Luego Harpy's Brother. Y vamos a ponerle a este Kasejin. No, saben que a Kasejin no. A Dragon level 5. Y me destruí contra nada polvo con el tifón esta cosa y vale madre. Aunque... Conociendo la inteligencia artificial primero se iría por Mage Power. Pero... No sé. No, me no likey. Ah... Todas mis cartas están en el campo. No tengo absolutamente nada en la mano. Esto podría ser... Es peligroso más bien. Pero confío en el corazón de las cartas y que no se va a activar para él. Am I right? Or what? Mmm... Ok. Pudo haber sido peor. Soul exchange. Llegale. Ah... Al mil setecientos tristes puntos de vida. Nail. Zorra. Lo quiero. Je. Ya, sure, voy a activar Darko. No le voy a dar el gusto. Número 2. TD Wario Lady. Wario Lady. Wario Lady. Ah... Oh, mira nomás. He he. A Breaker. Activamos el efecto también. Ah... Ajá. Entonces... Con Casajin. Atacamos al Quijinho. Que hace rato no se veía en el... En la serie. Y con cuatro mil cuatrocientos. TD Warrior Lady. Nice. Setecientos cerrados. Eso es poco común, ¿saben? Que me den un... Un número de Doubles Points. Cerrado, así, en cero. Oh my god. Perdón. Ok, esto es un duelo de cuatro minutillos. Not bad. Not bad at all. Could be better, pero eso está bien. Tengo a DD Warrior Lady. Voy a calar una carta extra con Skill Angel. Bueno, no está tan mal, honestamente. Puedo traerlo de vuelta con... Mago de la Fe. Mago de la Fe. Chau. Ah... Giant Dream Nade. Sí, vamos a matar a ese sujeto de una vez. Entonces... DD Warrior Lady. Y voy a tener que activar el Big Bang Shot Y por si Spameando el botón B pero no equivocarme y mandar a activar el efecto de Water Lady Y llegale Ah great Ahora al menos ahí se gastó su invocación Es un monstruo Ok, Secure II Armor Apprentice Magician, tengo dos cartas de magia En el cementerio Y me encantaría que una de ellas fuera Heart of Greed, porque ya tengo la Reincarnation And Face Mystical Space Typhoon Ah, esto del medio, que les parece Oh, hey Not bad Ah, el hijo de perro conociéndolo va a activar el efecto de Breaker en cuanto lo mande Ah no ¿Te parece con esto aquí? Sí Sí, porque este sujeto no va a No va a pagar 3000 puntos de vida Nada más para atacar a un monstruo boca abajo Modo de defensa Y ahora tenemos la carta casi eterna Spirit Reaper Y pues sí Injection Fairy Lily estando ahí Pues es una Buena manera de detener Mis ataques Vamos a destruir Este Espíritu Pero No es mala pena Ese es el punto Oh, miren, hablando de Part of Greed Vamos a destruir este de acá Part of the Strap Oh, hey Dos de dos Nada mal Ay, Lucky Break Y el Gyroid Nada más espero que Ataque a la carta del medio Ah, con Didy War Lady Puedo aplicar el efecto Contra el Gyroid O de Spirit Reaper Ok, Gyroid No está tan mal Y... 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 Ah, yes Ah, yes Ah, yes Ah, yes Ah, yes Realmente me siento mejor Teniendo dos magos de fey en el campo Que teniendo Digo, en el deck Que teniendo los Ah, fucking Si es cierto Ah, dos Como se llama Fast Crypto Artness Yes Crypto Artness Ah, no Ah, ya lo quiero ver Atacando con Lily Just try me Part of Greed Lots Oh, sí Va a pagar los 3,000 puntos Digo, los 2,000 I'll take it I'm right on level 3 Ahora vamos a activar Heart of Greed Uno, dos Ah, voy a deshacerme de Twin Headed Behemoth La verdad Destruir esta carta boca abajo Sarcófago No sé qué digamos ¿Por qué no puedo invocar a este sujeto? I do wonder I can go Monstros Bien ¿Vale? I do not know No. Ah. Hum. Ah. Es más peligrosa. Visions, Valkyrie. Oh, sí, tengo una carta que, pues, básicamente nunca se muere. ¿Cómo la ves? ¿Y por qué sigo sin poder montar a pinche Garuda? No lo entiendo, pero pues, meh. Skilled a Dark Magician. Wow. Traphole. Bueno, en caso de que, no sé, invoque a alguien, pues ya. No trapholeo, I guess. Turno 20. Ah, genial. Face down. Wow. Seems we've reached in the past. Y como siempre... El... El Spirit Reaper cargando el deck. Con sus pequeños y esqueléticos hombros. No, se lo voy a guardar para cuando sea realmente necesario. Alright. Oh boy, smashing ground. Um... Yo creo que aquí ya va a ser necesario. Oh, never mind. Awesome. Ah, tengo a alguien que valga la pena traer del cementerio. Ah, pues, así que tú digas mucho, mucho, pues, no. Ah, ¿sabes qué? Swords of Revealing Lights. Decision of Faith. There's a smashing ground. Oh boy. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Llegale. If you lose a smashing ground, no me importa. Ah. Go. Just go and fuck yourself. Oh no. Oh no. If you lose a must book PC. No, no, no. No. I have to win any more. No, no. No, no. I can't. No, no. No, no. Robin Zombie ¿Por qué no puedo andar Puto Garuda? Tengo viento en el cementerio Es que chingo de importa God fucking damn it Queda un turno Un turno de vida No es porque el estúpido Garuda no se puede activar Por alguna razón No, no, never mind ¿Y por qué? Sigo sin tener idea Muchas putas gracias Sí, imbécil, ándale Para hoy Ah, el imbécil es inútil Es bueno verte Es bueno Tenerte en la mano Hora No Awesome Oh, there you go. I'm Dragon Level 3. There come Akiri. Yes. Oh, no. Uh-huh. Yyyy. I'll be Lady 1. Ya. No, pero estúpido. Claro salió de primera magia ni trampa. Ajá. Y ajá. Llegale. No, porque no tengo. Injection Fairy Lily. Que la chingalque. No tengo que ir. No tengo que ir. Venga, la chingalque. No tengo que ir. Ahá. 2.700 2.600 Y 1.700 Son 3.300 Oh, look at that 6 turnos Trágate esa Chiculero Chiculero, imbécil Bueno, en el próximo video vamos a jugar Yu-Gi-Ohltape Masters 2006 Ojalá Garuda no haga perder más duenos Y al tanto Es hora de Mexican Gamer, espero que este video les haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!